Oye Jimmy y Sergio, este es el volumen del león y la película Tengo una vecina que es bastante peligrosa, así que Ella, ella que está buscando lo que no se la ha perdido Buscando que me azarara, me azarara a su marido Anoche me pico el ojo, la metí en el callejón Y ella pasa escuchando el volumen del león Puro volumen, otra vez Ella, ella que está buscando lo que no se la ha perdido Buscando que me azarara, me azarara a su marido Anoche me pico el ojo, la metí en el callejón Y ella pasa escuchando el volumen del león Este es el volumen 8 del león, la película Otro petardo del león, otro petardo del león Vaya le dice la peligrosa La muchacha está buena, linda ajena pero es peligrosa Otro petardo del león Otro petardo del león Yo no sé lo que me da cuando yo te veo pasar Por mi lado Algo en mi empieza a vibrar Será ese cuerpo que me domina O ese estilo como caminas Seguro que ese tumbao A mí me tiene mañana Y si la viera como bailar Y si la viera como gozar Aquí está el dominante Aquí está el dominante Y si la viera como bailar Y si la viera como gozar Y si la viera como caminas Yo no sé lo que me da cuando yo te veo pasar por mi lado. ¡Oye, Mickey Vega! Será ese cuerpo que me domina. Y en paz para caballo, mi compadre Pipe. Mi compadre Pipe Piano. Si la viera como bailar, si la viera como gozar. Si la viera como gozar. Si la viera como gozar. Si la viera como bailar, si la viera como gozar. El León, el de la película. Y yo la miro. Esto lo hace Rago Voltaje. Hay el volumen 8 de El León, la película. Siempre gusto. No hay disgusto. Yo no quiero ser tu amigo. ¡Oye, Mickey Vega! Contigo quiero gozar. ¡Win Frido! Y el ñoño. Saludos para todos los demás. Luchito Lobo. ¡Aquí está el dominante! Rago Voltaje. ¡Yé! ¡Auncido de pie, gracias a Dios! ¡Este es la zona VIP! ¡Súbelo, muchacha! ¡Yé! Con esas cosas dime quién no se lo goza. Que está sabrosa mami no te harás la loca. Ven y dame un poquito. Porque sea como un ratico Con esa cosa que no se la goza Que esta sabrosa mamá, no te hagas la loca Venga ya un poquito, porque sea como un ratico Oye Luis Ángel en clemencia Tongo el chamo al piano, le hago a voltar Tongo el chamo al piano, la voy a romper al súper cojo Aún sigo de piedra, si adiós Dice, es una vieja Muchacha peligrosa Con esa cosa dime quién no se lo goza Que esta sabrosa mamá, no te hagas la loca Venga y dame un poquito, aunque sea como un ratico Que tú tienes lo que me gusta y lo que me trae Muchacha peligrosa Con esa cosa dime quién no se lo goza Que esta sabrosa mamá, no te hagas la loca Venga y dame un poquito, aunque sea como un ratico Que tú tienes lo que me gusta y lo que me trae Ella me mira y yo la miro, yo sé que quiere conmigo Cuando pasa conmigo, cuando pasa conmigo Y si la viera como goza Que esta sabrosa mamá, no te hagas la loca Venga y dame un poquito, aunque sea como un ratico Que tú tienes lo que me gusta y lo que me trae Si la viera como goza Si la viera como goza Y si la viera como goza Es peligrosa Pero se ve que sabrosa